Ante la grave crisis que se presenta en el Hospital San José de Túquerres, la Asamblea Departamental decidió realizar una sesión extraordinaria para debatir el tema. Igualmente se ha tocado en una sesión extraordinaria donde tuvimos la oportunidad de que vengan dos concejales del municipio de Túquerres a explicar la situación del municipio, ya que se toca el tema de quién va a ser el proveedor del Hospital San José de Túquerres. En este caso lo toca en el nombre de Confamiliar, en el cual prestas apenas dos servicios como es el servicio de odontología, el servicio de medicina general. La anterior que está prestando el servicio, en este caso gestionar bien, está presta 24 servicios. En este caso es un problema que igualmente miramos la situación, que no van a prestar eficientemente el tema de la salud. Pese que anteriormente prestaba los servicios con un operador santandereano, ahora pasó a manos de Confamiliar, que todavía no es una óptima calidad de salud. El tema de la asamblea, el día 22 de mayo va a haber una sesión en el municipio de Túquerres para tocar estos temas donde va a estar el Instituto Departamental de Salud, las entidades de control también, digamos, para tratar de dar solución a esa problemática. Igualmente no solamente es el municipio de Túquerres, sino que también es la salud en el departamento de Nariño, como es el hospital departamental, como es también el hospital San Andrés de Tumaco. Y más que todo se han unado esfuerzos también en conjunto con la asamblea departamental para poder, digamos, llegar a un bien común y más que todo pensar en el bien colectivo que es con el tema de salud. Este 22 de mayo será la sesión en el municipio de Túquerres, con el fin de mejorar la calidad de la salud del municipio.